Llegó el momento de la acción, tal como lo habían anunciado hace minutos, algo iba a suceder en este programa. Pues va a suceder, pero antes de que ocurra, simplemente les voy a dar los seudónimos y los nombres de estos hombres y mujeres que se destacan por un estado físico tremendo, por una fuerza espectacular, por un arte prácticamente que es el que presentan en el ring y que nos están visitando hoy. Atención, está Gloria, Ángela la Folclorista, Dulce Rosa, está Lucifer, está Muralla, Gladiador, está Leopardo, Magnífico. ¿Falta alguien más? Está todo, está todo. Bienvenidos al programa, señoras y señores. Comenzamos a ver esta demostración de destreza y de habilidad en la lucha libre solamente al estilo de nuestros invitados. Adelante, por favor, denle más volumen, yo me voy a aproximar a conversar con las damas. Aquí están, la primera demostración de la mañana en Levántate, Bolivia. Hacemos una invitación para todos los domingos. Este domingo paramos, pero al otro domingo no paramos. Y todos los domingos en el multifuncional de la Ceja del Alto, más de 35 luchadores encima del ring. Entonces, no hay, para las Cholitas no hay rival, ya sea como en este momento, ya sea varón o hombre, igual no hay rival. Vengan a vernos en el multifuncional de la Ceja del Alto, toda una trupé de Cholitas. Gracias, Pablito. Impresionante lo que estoy viendo. Pero la Cholita lo acaba de, ¿cómo se denomina él? ¿Cuál es el nombre de él? Es Muralla del Ring. Es el más cochino del ring. Pero para nosotros no. Es el más cochino del ring, ¿por qué? Es el domingo el multifuncional. Te está desafiando el domingo el multifuncional. Todos los domingos estamos presentes. Yo no le tengo miedo a este señor ni a ninguno de ellos. ¿A ninguno de ellos? Por favor, a ver, a ver, vamos a ver qué pasa Para nosotros no hay rival, ya sea varón o hombre Si quieren, ahorita mismo, ese de amarillo es un maricón ¿Quién es él? Se hace llamar Magnífico Magnífico No sé, pero para mí no hay rival, ya sea mujer o hombre Pero está grandote, cuidado, no, 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 con calma, por favor Cuidado No, 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 terrible Señores, todos invitados al alto Claro que sí, muchísimas gracias por la cobertura Hacer la invitación nuevamente A toda la gente del alto de la ciudad de La Paz Mira Sí, adelante, adelante, adelante Invitación a todos Claro, a toda la gente del alto de la ciudad de La Paz De Multifuncional, todos los domingos Esto y mucho más Muchas más cholitas luchadoras encima del... Cuidado, cuidado Excelente Oiga, pero me lo han noqueado ¿Dónde está? Pablito, no hay rival para... ¿Qué pasó? Como él te decía más antes No hay rival para las mujeres Las mujeres estamos bien preparadas Imparables, imparables Ya sea varón, mujer, cualquiera Para nosotros no hay rivales Actualmente él es el campeón de la A A ver, a ver, vamos al campeón, por favor A ver si podemos hablar con él Venga para acá, por favor Bienvenido al programa Bueno, ahí está todo el público, la gente Campeón ¿Qué gestión? De este año De este año 2015 Desafío a quien sea A quien sea A quien sea Sea rudo, sea técnico Sea rudo, sea técnico A cualquiera Incluidas las cholitas No hay problema Él también No nos aguanta No ¿Cómo van a decir eso? Bueno, para empezar Quiero uno de peso Uno de peso ¿Qué soy? Yo soy de peso Usted es de peso Claro Perfecto A ver Con varones Es un maricón No ¿Cómo le va a decir eso? Por favor A ver Vamos a verlos aquí Entre hombres, señores Aquí está el desafío en vivo Uy, tremendo Ahí está Una de las técnicas Uy, uy, uy Levanta Cuida el peso Uy Tremendo golpe, señores Me parece que lo han oceado ¿Se para o no se para? ¿Se para o no se para? No se va a parar este maricón Porque este Hace rato Con la cholita Vistón Le ha hecho hincar Igualito No, no, no es No es rival para nosotras Todos invitados, señores Es imperdible este espectáculo Claro que sí Todos los domingos Este espectáculo Recalcar que el multifuncional Está conocido mundialmente Es parte del Atractivo turístico De la ciudad del Alto Agradecemos a todos los turistas Que nos visitan Domingo a domingo Como le digo Es parte de un atractivo más Del Alto Que tienen las cholitas Cachascanitas Únicas en el rindo En el multifuncional De la ceja del Alto Cada domingo Bueno, perfecto ¿Qué? A ver, voy a mostrar Voy a mostrar A ver Ahí, ahí, ahí La foto exacta ¡Ah! Oiga, qué bonito Los cholitas En Barcelona Sí, Pablito Hemos estado A una invitación Yo estuve en Francia He estado por Argentina Chile Somos las cholitas Ahí está Internacionales Que estamos En todos los países Gracias a una invitación Vienen periodistas extranjeros Y entonces les gusta Porque es un atractivo Somos un patrimonio Del Alto, Pablito ¡Qué lindo! Entonces hacemos este deporte Fuerte que nos gusta a nosotros Yo estoy más de 10 años Encima del ring Mi nombre es Ángela La Folclorista Invito nuevamente La invitación A todo el público A todo el público De acá de la zona sur Le invitamos Que vengan a visitarnos Son precios populares Toda la trupé Somos más de 7 cholitas Que estamos encima del ring Hoy no pudieron venir Por... Por razones Claro Porque dicen que tienen que Lavar la ropa Que por eso no viene ¡Nada! Ahora, ahora Ahora sí Ahora sí Se va a armar aquí Todos contra todos Todos contra todos Señores Todos invitados Miren, miren Salió corriendo Salió corriendo ¡Qué barbaridad! ¡No puede ser! Vayan, vayan Todos contra todos Ahora sí Las cholitas Contra los... ¡Uy! No, 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 no Señores Todos Al alto Imperdible En este Levántate Bolivia ¡Qué locura! Ricardo Venga Por favor ¡Cuidado! ¡Uy! ¡Eso! ¡Ey! ¡Ho, ho, ho, ho! ¡Ja! ¡Uy! ¡No! ¡No! ¡Por Dios! ¡Tremendo! ¡Lo están destrozando! ¡Cuidado! ¡Lo están destrozando! Muy bien, señores ¡Viva la cholita! ¡Que viva! ¡Qué barbaridad! ¡Qué increíble! Nuevamente una invitación A todo el público Para el multifuncional De la Ceja del Alto Toda la trupe de cholitas Invitamos a todo el público Que nos vengan a visitar Somos patrimonio Del Alto Y hacemos todo Un gran espectáculo Todos los domingos A partir de las 4 de la tarde Empieza Hacemos Incluso para los turistas Hacemos un tour Que vamos por ¡Ah, qué buenísimo! ¡Buenísimo! Vamos, le subimos Por el Telejérico Rojo Hacen un pequeño tour Ahí en la feria Y luego se entran Al espectáculo Que es de gran nivel Y les gusta mucho ¡Claro que les va a encantar! Señores, un aplauso por favor Tenemos que ir todos Tenemos que ir todos Vamos a ir Continúen con El Levántate Bolivia Gracias por haber venido A todos a ver estos bíceps Ahí los señores A ver, ustedes también A ver, ustedes también ¿No? No se queden atrás ¡Gracias!